Vamos a darle... Cruz, te pongo una plataforma y sales volando. No, esperas. Vamos a subir hacia el Highgrove. Ok, ok, ok. Curre, pon la plataforma ahí. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí dónde estás? Ahí, en el Highgrove. ¡No, no, no! ¡Vente, joder! ¡El Highgrove! ¿Dónde me dijiste, güey? Ya, la ganan, güey. Matan al vape. ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Toma! ¡Date! ¡Lo vamos a subir, güey! ¡Toma, güey! ¡Ah, este cabrón te avientas bien a lo... ¡Yolo, mamón! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vente por acá! ¡Me dejo, Vicky! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! Me muero, pero... Tengo ulti casi. ¿Para cambiar más rápido? Para meterlo más rápido al... ¡Ven por ahí! ¡Ven por ahí! ¡No! ¡Toma, gota! Me pongo TP aquí enfrente... ¿Qué hace, mi soldier, güey? ¡Hola! Ya no hay mekka, ya no hay mekka, ya no hay mekka. Ya está un poco de Torjom. Voy para acá. Sin querer. Me muero Gol. Qué buena. Aparció la pinche balita. Tengo... Ahí arriba, arriba. Se va, se va, se va, se va, se va. ¿Tienes Haigrun? ¿Tienes Haigrun? Sí. Ponen las cargas. ¿Por qué se levantó solo? Es que estaba arriba creo. Pero yo creo que me muevo. Ven, 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 ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ven, ven, ven. Subimos aquí, ven, ven. 3, 2, 1, ya, va. Ok. ¿Por qué pensé que había guayas ahí arriba? No puedo cargar yo. No puedo cargar yo. ¡Cuidado! No, nos tiraron de todo, mamón. Nos tiraron de todo, wey. Nos tiraron de todo, wey. Nos tiraron de todo, wey. No te veo. Un poco así, bastardos. ¡Ah! ¡Pero lecho! No, mamá. ¿Ves esa piche de tu marecita así? Parate. Un gacho, la ganas. ¡Un gacho! ¡Curre! Es que no me curo, wey. Es que no me curo. ¿Por qué no llego? ¡Oh, me ganas! ¿Por qué me hiciste tan malo con un golpe? Ya, ya, ya. ¿Tienes que tocar el wey? Sí. El mariposón, el mariposón primero. El mariposón. Esa, mamá. ¡Ay, sí tocó el bomb! ¡Qué mamá! El mariposón. No mames. ¡Pendejo, sí pendejo! Ay, aquí no hay mariposón. Se gana, se gana, se gana... ¡La pierde, Lucio! No mames, la Thracer, la Thracer me quede chingar... Ya me chingo. Me mataron, no tienen killers ¡Qué buena güey! ¡La madre! Voy a ir conmigo ¡No! ¡Ah! ¡Esperado! ¡Qué puto eso! ¡Lo tengo, Oscarito! ¡Está muy semi, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toque el dumpis! ¡Sí, ya sé! ¡Un Oscarito! ¡La mercido! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Todo bien! ¡Te ibas a morir, güey! ¡Te ibas a salvar! ¡Ya había venido dominos por acá! ¡Ay! ¡Que mamada! ¡Que mamada! ¡Que chingada! ¡Nada! ¡No creo! ¡Cállese la mercido! ¡Sí! ¡Nada! ¡Nada! ¡Atoque el soldado, güey! ¡Atoque el soldado, güey! ¡Atoque el soldado, güey! ¡Ok! ¡Qué actitud dice de soldados! ¡Tú bueno! ¡WEEE! ¡GEMBAGMAN! ¡Ja ja 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 ja! ¡Buena! ¡Se puso DIVA! ¡Ay, qué joder! ¡Curre! ¡Curre! ¡No! ¡No cayó la trampa! ¡Me mames, güey! La intenté jalar, güey, pero pues la mataron antes. ¡Qué mamá! ¡Bastante bien, güey! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien, güey! 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 ¡Bastante bien, güey!